hola a todos gente aquí perilla y como veis estamos en una yud madre mía estamos en una casual porque los malos esto no es tan clasificado suficiente como para jugar conmigo sale un mensaje que pone perilla eres demasiado bueno para jugar con estos malos la culpa la tienes tu por haberme abandonado no 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 la culpa la tienes tu por ser tan malo y que te has metido en oro no 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 quieres que te diga por que que has metido en oro quieres que te diga el por que ahora mismo aquí delante de todo el mundo en tu video quieres que te lo diga el por que no no hace falta decir por que oro oro, orito que eres un orito por cierto no hace falta digas hijo de pi porque esta el pitido de fondo eh no hace falta que lo digas esta el pitido de tu micro tío tu micro de mierda pero claro es que si digo puta se va a oir igual toma ya está se puede decir puta en mi video jajajaja el de lo diga y luego pregunta mira he pillado a alnubis para vosotros eh osea alnubis alnubis para vosotros jugadores corran corran van a tenerlos fácil esta gente claro en sirvanos ADC no me convence sirvanos ADC la clave tío de todo sirvanos metralletas tío quizas en si son 2 se pone a trollear y ya vamos a hacer el red pero que coño entendéis por vamos a hacer el red es que no se puede eh vamos a atacar la línea de medio vamos a atacar la línea de medio vamos a poner el red que pasa esta haciendo el red esta? no buena cuidado eh la cojo la cojo la cojo la cojo si es que soy unos pares del listán y le voy a venir a este ¿Pero de que vas, compañero? ¿Confíais en mis irvanos? Atacamos, atacamos, eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no tengo manada, que no tengo manada Joder, tío ¿Te van a hacer el deck por vuestra culpa? Si, no, no sé por qué lo he dicho antes Me ha dicho palco antes, es verdad que esperamos a jugar el red, pero no se ha tocado el medio Claro, claro Sabéis que me ha pillado la experiencia de esta línea, ¿no? Pero sin problemas, ya sal ¿A qué tiro ulti para acercarme? Puede ser deporto ¿Por qué es nivel 5? Ah, jodete, me llevo a kill Ustedes tienen la defensa física y son dos malos, tío Así que fóxetelo Fóxetelo, fóxetelo Fóxetelo, fóxetelo Fóxetelo, fóxetelo Pues nada, fóxetelo ¿Quién es el malo ahora, eh? ¿Eh? 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 Llego la ulti, eh ¿Está bien? ¿Hemos preguntado? ¿No, verdad? ¿Está 3, no? Ah, ya sabe A ver ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nos la jugamos! ¡Nos la jugamos! ¡Nos la jugamos! ¡Le he pillado tu ulti! Le he metido el lockup en tu ulti, tío Dj ¿Has tirado ulti en esa? No, ¿verdad? No No Nada, muchas gracias Confías en mí Ven, ven, ven Confía en mí Está muy lejos, tío Vamos a matar al Falco, ¿vale? Al Falco No, hijo puta Diga, traigo el Imi y la liamos, farda ¡Cuidado! Madre mía Le vas a hacerme el blue, eh Ese ha tirado ulti, ¿verdad? Sí, me la ha tirado a mí ¡Venga! Deja Hay un blue aquí Muy bonito Ese blue pa' mí No, 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 no Ese blue pa' mí ¡Ah, dígué, que necesito cura! ¡No! Que te vaya a echar la mierda ya ¡Ojalá, tío! Ojalá te vas a echar la mierda pero voy pa base si fuera la mierda estaria en tu casa OOOH OOOH Si cao que me ha dicho el perilla Oye te sigue por ahi ni miro todavía No se que se Se habrá quedado como el del otro dia flipado Es que me pone un muro Me atraviese y se queda como infil Tengo ultibling 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 No no tengo ganado ya lo se No 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 el DJ que no tiene mas Y medi a la Trinity vas a morir Hola,chodzi, ala Hola,hola,hola Hola,hola,hola ¿Que le da mucho? ¿confias de mi? No confi gases de mi Me voy a comprar una Winger, tío, en serio. Tengo bling ulti, vamos, vamos, confiadme, ahora si. Madre mía. ¡Qué silva de hecho, Neu! Venga, venga, ahora dirás que suelte. El red, tú, tú, tú. De nada, eh Peri, ya. De gracia. ¿La has matado tú o la he matado yo con el deote? ¿La has matado tú? ¿Yo? ¡Déjame, eh! No. Madre mía. No lo he matado yo, Peri. ¿La has matado tú? No, que se ha llevado a él. Se la ha llevado a él, pero la he matado yo. Me despido que... ¿Te ha contado a ti? Sí, sí. Vale, vale. Sí, me va a contar. Entonces, no entiendo por qué, si estaba más cerca... Estaba más cerca... Estaba más cerca el Falcon de ti que yo, pero bueno. Y te he metido mal, esto es mi ulti también. No sé, este... Yo decidí mirar a quién se llevará la... Pero por si me... Pero esto que es, de centro a CC a mí. ¡Otro más! ¡Nada, tío! Vale, todo el ulti de este hombre. Cojones, meteme a CC ahora, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Que quiere tirar... 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 Madre mía, ven con papá. Con papá, cariño. ¿Dónde vas? ¡La tiene, la tiene, la tiene! Vale, que te va a partir la boca de Nubes ahora. Que no... Que no, que no. Cúrame, cúrame, ven aquí. ¡Ahora, ahora, sorpresa! ¡Ah! ¡Es mío, es mío, es mío! ¿Te da mí, te da mío? ¡No! ¡Eh! ¡Lo ha atravesado! ¡Hola! ¡Vaya un doing, chaval! ¡Está culo toda la vida, tío! Bueno, pues ya lo tienen un doy palo. No, ya... Medi y bracer. Joder. No lo he visto tirar el Medi en toda la partida, creo. Sí, joder. Sí, pues ya no lo he visto. Ah, se está quejando de los activos también. Dice, tiene Medi y tiene bracer. Bueno, el Medi tampoco es que esté mal del todo. Pero un bracer ahora, no sé. ¿Se está whisperando el Jors o qué? Sí, llevamos hablando media hora ya. Ah, vale. Tengo bling ulti. Pero bling es cool down. Hola, 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 hola. Me he liquidado ahí, loco. A ver, tío, otra vez para atrás, venga. ¡Madre mía, todos los dos muertos! Me lo roba, tío. Ya va a morir. ¿Mata? No te has hecho A. Los minions, los minions, no. Los minions, los minions. Los minions, los minions. Sí, voy a asustar ahora este minion. Si quieres asustar a mí. ¡Opa! ¡Opa, venga! Vamos troleándolos y todavía vamos ganándole. O sea, es que... Sí. Yo no estoy troleando. Yo vi con los silvanos, tío. A decirles toda la vida. Son las 6 o 2. Ah, ahí los silvanos a ver. Ahí los tengo 2. ¿Para mierda? Están en el blue, están en el blue. Yo estoy en base. ¿Tú crees que lo pillo? No. No. Maldé. A ver. Oye, tío. En serio, déjame en paz, loco. Loco. Uno me lo corta con el S y otro me lo corta con el S. Estoy llamentando a la neta, eh. Sí. Ha sido la última, ¿eh? ¿Qué haces? Hombre, mire. Me ha congelado solo. Y me pone un muro. ¿Cómo? Ojo que se muera esa. Es que se coja el del blue. Qué mierda el blue. Está muerto. Esa es milagro, tío. Se le ha tirado un duenga, a lo mejor. Vente para mí, venga. Cuidado. 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 Oh, hay otro allí. Por él, por él. Me he cortado el... Me he cortado el uno. ¿Me matáis? Me maté. Está por aquí. Como que tengo estas de vida. Tranquilo. Pero tenés una alba o tenés una? ¿Sí? No. Este era un falso. Ya. Es pillada en esa. Y me voy. Y me voy. Hasta loco. Que hasta loco. Si es que soy el mejor supo de España y no lo sabía, tío. Si no me traigo la fiesta. 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 Se han vuelto para atrás. Desimpongo demasiado. El fatalis. La clave. De la victoria. Es fatalis. Es fatalis. Es fatalis. Tengo el 3 para enganchar a alguien. Probablemente vamos 13, boludo. ¿Vale? Mira, 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 mira. No, pero ese no, eh. ¿Que no? Faltado. O sea, ya. El pellejo de un mojón. O sea, imagínate lo que ha faltado. El pellejo de un mojón. El pellejo de un mojón. El pellejo de un mojón. Eso es lo que ha faltado para pillarle. O sea, nada. ¿Los mojones tienen pellejo? Si, si. Es que yo como mucha pellejo. No se. No se. No se. No se. No se. No se. Estoy muerto. Que no, hombre. Que no. Que no. Tres ultis. Madre mía. Me he cargado este. Me han tirado tres ultis. Para la coña, eh. Bueno, ese muro para él, ¿sabes? Espera, espera, espera. ¿Qué haces? ¿Dónde va el DJ? ¿Qué está haciendo el DJ? No lo sé. Está bailando ahí. Ay, dios. Que maldado, eh. Ya, pues nada. ¿Pero qué es eso, DJ? Vamos a ver. Very, very scary. ¿Pero qué tiene que se me ha enganchado los dos, loco? ¿Pero crees que lo has parado? Han dicho, a ver, a ver. Very, very scary. Voy a hacer... Tengo bling ulti, eh. Voy a hacer un llegador porque no has dicho mucho daño. Cinco, cinco segundos. Tres. Dos. Uno. ¡Ja! Porque no hacéis una puta mierda de daño. ¿Has tirado dos? No. No sale miedo. Uy, está el capillo. Te lo hago en el dos, aquella tía. Madre mía. Está burado. ¿Cómo lo voy a traer? ¿Cómo lo voy a traer? ¿Hoy? ¿Muro? Es que sin el Batali no puedo hacer nada. ¿Qué pasa? Nos tiramos, eh. Nos tiramos, nos tiramos. ¡Bye! ¡Qué pena me da! Toda la noche... ¡Baila, baila, baila! ¡Bailando, eh! Se tienen que tirar ulti sin dos, tío. Sí, sí, sí. La Luis se ha tirado ulti, eh. ¡Cuidado! ¡Mira, mira! ¡Sienes loot, eh! Vale, venga, me voy. Ah, vale, sí. Quinto el rol. Me tengo una pelota, loco. Tírate, tírate. Lo están deseando. Venga, venga, venga. No tengo bling. ¡Ojo, Libby! ¡Ojo! ¡Ande vas, loca! ¿Dónde vas, loca? ¿Dónde vas, loca? ¿Dónde vas, loca? ¿Dónde vas, loca? A la Nubis me ha cerrado, tío. ¡Echa a la mierda, Nubis, eh! ¿En tirlo? ¿En tirlo? Ya, como que Limir, ¿no? Claro, ¿eh? ¿No te ha llegado la locura? No, es joder. Eh, por Dios. Nada, rebotiño. Eso sí que llega. ¡Lo pillo, eh! Sería broma. Sería a Nubis. Sería a Nubis. Se ha tirado ulti. ¡Pegó al 3! ¡Ah, que vuelve, que vuelve! ¡El gordo! ¡Ostia! Estamos jodidos. Un poco. Un poquito más que yo. ¡No! ¡Ayúdame! 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 ¡Oh, no! ¡Para la has levantado! Me acerco, me acerco. ¡Se acerco, se acerco! ¡Se acerco, se acerco! ¡Ecuro, se curo! ¡Vamos, vamos! Me va por el LUPY, por el LUPY Confía en mí? Me pido que va por el puro Me pido ahora Por favor Porraooooon Que muera No muerto ni ho, puta tía Vamos, Pader No tomo nada Como burlo a la muerte, me dice Eso lo hacen los pavos, tío Ya ves, qué asco me da eso, eh Sí, sí, lo del Kepri, qué asco da, tío No, yo voy a hacer el Kepri, ya te lo he dicho Me tengo que pillar un activo que nadie se lo espere, tío Guau, 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 ya lo sé El Phantom, el Phantom Algo útil El Phantom, el Phantom El Phantom es útil, ya verás, me va a servir No, no, ponte aquí, hijoputa, déjame en pa Quiere ver cómo será legal y mira ahora O sea, voy a intentar algo, tío, que me va a quedar flipar A mí, tú te llamas y mira Voy a intentar algo, voy a intentar algo, a ver si me sale Cuidado, ten cuidado ahí Viene todo enfilado, está siempre por mí Qué pesado Qué pesado Tanto que los huevos Está la mierda ya, hombre Con un muro ahí, el Phantom Ya lo veo, ya No llevo ahí con el 3, tío Es un puto tanque el tío, macho Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Que ya lo meto yo, ¿vale? De nada, eh De gracias Vaya hostia, la acabo de pegar con el Con el survivor, loco Yo no me acordaba que tenía un Fatal Yor Venga Venga, vamos a atacarle Venga, vamos a atacarle Vamos ahí ¿Estamos en la fuente? Venga, en la fuente, venga En la fuente, vamos Venga, venga, a tu casa, vamos con el Fatal Yor El Phantom va a salir de aquí Vale, a ver El Phantom va a salir de aquí Vale, a ver ¿Qué es el Phantom, loco? ¿Qué es el Phantom? Pues me he pirado por el muro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se lo he dicho yo? A ver, es que los muros de Ymir son muy peligrosos Sobre todo porque los pones random así Que no te desesperas Entonces, a lo mejor quieres ir al Blue y no te deja Mira, como pasas A ver... Madre mía, mira, mira El Shubat ha hecho una ganesa Con una build de mierda Con una build muy mierda La verdad Y más daño que el Ingenier Mira el pago este con ganes O sea, Soul River Botas de daño Y la Boy Stone de primera, ¿sabes? Y con el resto de rebote O sea... Y yo con una mierda, tío Es que... Bueno, gente Espero que os haya gustado La verdad es que... Un poquito de troleo y de relajación No viene más de vez en cuando Sobre todo cuando esta gente Están en oro Y no pueden jugar conmigo Porque son malísimos Así que, bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like, comentad Si no estáis bien, te suscribíos Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós Adiós